¿Qué onda? Espero que estén muy bien. Mi nombre es Daniel Carreón y hoy les voy a platicar de las medidas de tendencia central, pero antes de empezar repasemos algunos conceptos básicos. La estadística siempre busca, entre otras cosas, las características típicas de un conjunto de datos. Las medidas de tendencia central generalmente corresponden a valores que se ubican en la parte central de un conjunto de datos, que nos ayudan a resumir la información con un solo número. Las medidas de tendencia central son la media, la moda y la mediana. La media aritmética es lo mismo que el promedio, se representa con este símbolo y se obtiene sumando todos los datos y dividiendo el total entre el número de datos. La moda se representa con este símbolo y es el dato que más se repite o el que más veces aparece. La mediana se presenta con este símbolo y es el valor central cuando los datos se ubican de menor a mayor. Ahora veamos algunos ejemplos en donde encontremos la media, la moda y la mediana. ¡Pon mucha atención! Aquí tengo los siguientes números, 5, 7, 6, 4, 3, 8 y 7. Y lo primero que vamos a hacer es calcular la media aritmética. Recuerda que la media aritmética es lo mismo que el promedio, así que sumo todos mis datos. 5 más 7 más 6 más 4 más 3 más 8 más 7 y esto me da como resultado 40. Ahora, como quiero calcular la media aritmética, que es lo mismo que el promedio, voy a dividirlo entre 7 porque en total son 7 datos. Al hacer la división me da como resultado 5.71. Esto quiere decir que la media aritmética es de 5.71. Ahora voy a calcular la mediana y para eso tengo que ubicar los datos de menor a mayor. Y pongo primero el 3, después el 4, luego el 5, después el 6, el 7, otro 7 y el 8. Ahora que ya tengo ubicados mis datos de menor a mayor, tengo que encontrar el dato central. Y lo voy a hacer de esta manera, elimino uno de la izquierda y otro de la derecha, uno de la izquierda y otro de la derecha, uno de la izquierda y otro de la derecha. Y listo, me queda que la mediana de este conjunto de datos es el número 6, porque es el dato que está al centro cuando están ubicados de menor a mayor. Facilísimo, ¿verdad? Ahora vamos a encontrar la moda, voy a poner otra vez aquí mis datos, que son 3, 4, 5, 6, 7, otro 7 y un 8. La moda es el dato que más se repite y seguramente ya te diste cuenta que el que más se repite es el 7, así que la moda es 7. Regalado, ¿verdad? Ahora vamos a ver otro ejemplo y tengo los siguientes números, 5, 9, 5, 6, 9, 8, 7, 4, 5 y 9. Para calcular la media aritmética que es el promedio, tengo que sumar todos mis datos, así que voy a hacer lo siguiente, 5 más 9, más 5, más 6, más 9, más 8, más 7, más 4, más 5, más 9 y esto es igual a 67. Ahora, para calcular el promedio lo tengo que dividir entre el número de datos, en este caso son 10 y 67 entre 10 me da como resultado 6.7, así que mi promedio o mi media aritmética es de 6.7. Facilísimo, ¿verdad? Ahora vamos a calcular la mediana, voy a ubicar mis datos de menor a mayor y tengo 4, 5, otro 5, otro 5, 6, 7, 8, 9, otro 9 y otro 9. Voy a eliminar datos de los lados para ver cuál es mi dato central. Elimino uno de la izquierda, uno de la derecha, uno de la izquierda, uno de la derecha, uno de la izquierda, uno de la derecha, uno de la izquierda y uno de la derecha. Como te puedes dar cuenta, al centro tengo dos datos que son el 6 y el 7. Cuando tenemos dos datos al centro, para calcular la mediana se hace lo siguiente, se suman los dos datos que en este caso son 6 y 7 y 6 más 7 nos da como resultado 13 y los tengo que dividir entre 2, 13 entre 2 me da como resultado 6.5, esto quiere decir que la mediana es de 6.5, facilísimo, ¿verdad? Ahora voy a encontrar la moda y pongo otra vez mis datos, 4, 5, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 9 y 9. Como te puedes dar cuenta, los datos que más se repiten son el 5 y el 9, por lo tanto mi moda es de 5 y 9. Regalado, ¿verdad? Te voy a dejar aquí unos ejercicios para que los hagas en tu casa y en los comentarios me dejes tu respuesta. Espero que este tema te haya gustado, por favor regálame un like, suscríbete y dale click a la campanita para que puedas seguir viendo mis videos, nos vemos la próxima, hasta luego.